Bueno Corillo, y hoy es un día que estoy emocionado, tenemos aquí a una gran actriz que desde que soy niño la admiro mucho, comediante, he visto sus stand-up comedy y me he reído en cantidad una de las mejores actrices de Puerto Rico, ustedes saben que a mí me gusta hablar de orgullo de ser puertorriqueño y aquí tenemos un gran orgullo, Marian Pavón ¡Qué bonito! Gracias Tony, gracias por la invitación contenta de que me hayas invitado porque me siento como que más joven a recibir tu invitación, mira que chévere, me invitan a los podcast cool tú eres joven y lo mejor es tener también el alma joven bueno eso sí, eso sí, cuando uno llega a mi edad uno se siente igual de joven que si uno tuviera 30 años, lo único pues que con diferencias en cosas en el cuerpo porque no te permiten hacer lo que hacías a los 30 años, pero estamos bien, estamos bien y después de esta pela que me han dado todavía, pero vamos para adelante, estoy bien Oye sí, que te felicito porque saliste ya del tratamiento del cáncer Ya salí de eso, todo salió y estoy fuera ya, el cáncer, estoy en remisión ahora tengo que hacerme toda la batalla de exámenes que le mandan a hacer a uno después que uno termina esto, me veo con el médico y ahora son un montón de exámenes pero nada, yo lo declaro y digo que se fue y que no va a volver y que ya se acabó me dice, no voy a echar para atrás, para atrás no voy Sí, cuando lo subiste en Instagram, muchas felicitaciones, ¿verdad? De cómo luchaste, me imagino que no fue fácil estar siempre cuando uno ve tu historia y siempre has estado como que en el medio activa o haciendo comedia o haciendo novela o haciendo programas de televisión, tomarse una pausa ¿Cómo fue eso? Pues fíjate, eso fue, el médico me lo dijo, el médico me dijo, mira, es que esto es como un embarazo bien, bien malo, yo no entendía, hasta que empecé con las quimios que no el problema es que la quimioterapia, la gente dice, las primeras pueden ser las más duras o que no, la quimio es acumulativa, se va quedando en el cuerpo O sea que a medida que te vas dando, te vas sintiendo peor, no te sientes mejor desgraciadamente, ¿verdad? Ese fue mi caso, todo el mundo tiene, bueno, todo el mundo responde de una manera distinta pero en mi caso eso fue y el estar ese tiempo sin trabajar yo recuerdo que Cristina, Soler y Susie Bacó se juntaron y me dijeron queremos hacerte un GoFundMe, yo le dije, no yo voy a trabajar, yo no quiero ningún GoFundMe no voy a hacerme ningún GoFundMe, no me gusta estuvieron batallando, peleando, 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 Marian quizás tú no vas a poder trabajar, Marian, quizás y no pude, el cuerpo no me lo permitía, yo estuve, era cada tres semanas y de esas tres semanas, dos semanas y cuatro días yo estaba grave Wow tres días, los otros tres días que me quedaron para, entonces ahí me sentía un poquito mejor el fin de semana y el lunes que era el día antes de la quimio, ahí me sentía mejor He tenido familiares y madres de amigos que han pasado por eso y sí, cuando tú las ves que están bien activas, que son mujeres de madres de hogar que siempre están limpiando y todo eso y cuando tú las ves en la cama, es bien triste ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo tú, verdad, estando en esa situación que el cuerpo no quiere responder? que imagino que está en tu cama ¿Qué pensabas? ¿Cómo trabajabas tu mente? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo lo que estaba tratando de quitarme las náuseas que tenía, que eran espantosas en mi mente yo siempre tuve, yo voy a salir de esto y eso es lo que tenía en la cabeza no puedo enfocar en lo que no estoy haciendo hoy sino yo me estaba enfocando en un futuro después que te da, uno tiene que vivir el día a día pero cuando estás en el proceso, te tienes que enfocar en que vas hacia un futuro en que tú vas a mejorar y que vas a volver a trabajar para mí el trabajo es mi pasión de vida yo tengo dos pasiones, mi hija y mi trabajo mi hija primero y el trabajo después y el no trabajar es, la gente me decía pero cógete más tiempo, cógete más break sin trabajar tú vienes de una batalla yo le digo, es que yo necesito empezar a integrarme a la normalidad para yo poder empezar a ser normal nuevamente yo me paso relajando y yo me he convertido en la niña símbolo del cáncer de mama porque ahora todo el mundo, verdad, ha sido una cosa tan pública que lo tuve que hacer público porque se me iba a caer el pelo no iba a poder trabajar, iba a estar yo digo para que me paren en la calle y me pregunten para eso lo hago público hay también una realidad que pasa a muchas mujeres y también le abro los ojos a alguna gente a que se hagan pruebas que no se han querido hacer pero cuando tú estás acostado ahí a veces te sientes que yo a veces me metía en el baño y prendía la ducha y empezaba a llorar o a veces llegaba mi compañero y yo me echaba a llorar y decía, no sé yo no sé si voy a salir de esto cómo uno sale de esto cómo uno sale de esto pero es teniendo mucha fe mucho positivismo y teniendo la gente que te quiere alrededor tuyo y hay que buscar ayuda yo pensaba que no yo nunca he pedido ayuda para nada en mi vida yo me he casado dos veces la primera vez me duró un año el matrimonio y yo digo que Dios me vino a me mandó señales para que no me casara pero estaba ciega no lo vi y la segunda vez fueron 11 años pero fue el papá de mi hija pero tú estar haciendo lo que te gusta te va a ayudar a salir de eso y tan pronto yo pude trabajar yo llamé a Sunshine y le dije mira, ya puedo trabajar me dijo, ¿estás segura? pero yo le dije, puedo trabajar por favor porque necesito mi mente tiene que estar activa si mi mente no está activa yo empiezo a pensar yo padezco yo soy obsesiva compulsiva y literal obsesiva compulsiva y yo, mi mente va a las millas por eso es que me gusta escribir porque yo invento historia entonces si yo no tengo nada que hacer mi mente va a empezar a crear cosas a veces no positivas que no me van a ayudar o sea que yo tengo que tener mi mente activa constantemente para que se vaya por el lado positivo wow, yo soy exactamente igual yo pienso que la gente creativa la mayoría somos así yo pienso es como que la mente a veces yo digo si hubiera una película de mi mente fuera bien loca exacto yo igual y entonces tú me dices mi sueño yo sueño con mucha gente todo el tiempo constantemente gente que entra y sale que tengo una obra que no llego que el otro todo el tiempo es mucha gente en mi sueño pero pues soy así soy como que soy hyper soy workaholic de una manera positiva porque también me he dado cuenta que no todo es trabajo que tengo que estar con la gente que yo amo y quiero después de pasar por esta por este rollo pero mayormente eso es lo que pensaba cuando estaba allí tengo que salir de aquí tengo que salir de aquí papi maestro de arte ajá y él se retiró después de 30 años en el magisterio obviamente se retiró porque ya estaban altos los estudiantes bueno lo que pasa es que enseñar no está fácil pero luego pero luego de 3 meses ajá en la cama no puedo viendo Netflix él me miró fijamente y me dijo papi o sea papi maestro de arte y es un artista que pinta cuadros brutales y obviamente como que él decía no me retiro quizá pinto cuadros pero cuando tú te retiras tú no sabes qué hacer y él me miró y me dijo yo no aguanto más yo aguanto papi pon todo el tutoría por ahí tú eres un hombre joven de 50 y pico años pero imagínate le queda toda la vida por delante yo estuve 6 años soñando con el retiro y yo lo que llevo son 3 meses aquí ya no me sé o sea me sé toda la serie de Netflix y no aguanto más a la mayoría la gente le pasa eso cuando yo escuché eso de papi que a veces uno empieza un trabajo y uno dice diache cuando me retire y todo eso yo decía como que eso no se escucha tan cool yo creo que ser artista es como que yo quiero hacer esto por siempre obviamente tener mi retiro como que vacacionar claro siempre es bueno buscar el día que yo me retire y diga la gente me dice cuando tú te vas a retirar yo no me quiero retirar porque a mí me gusta mi trabajo entonces mientras yo tenga memoria para poder memorizar y para poder hacer obras de teatro para poder hacer mi stand-up y poder reírme pues mi stand-up casi siempre son de situaciones mías que me estoy riendo de mí misma yo la he visto dos veces y me he reído un montón a mí me encanta pero es de situaciones con tu hija yo soy un storyteller hay gente que son de muchos punchlines yo soy contar un cuento y dentro del cuento te voy a tirar dos o tres punchlines pero el stand-up es más la actuación del delivery del cuento que estoy haciendo más que los mismos punchlines y tú encuentras que es más efectivo así verdad porque yo pienso que hablar de uno mismo da esa libertad del público que sería hablar de otras cosas exacto porque yo empiezo hablando conmigo y de repente digo esto me recuerda cuando pasó esto o cuando a esta persona le pasó esto o esta situación me lleva a esta otra pero lo bueno de hablar de uno mismo es que yo me puedo yo me puedo criticar a mí claro hoy en día tú has visto cómo están las cosas que como comediante uno tiene que poner ciertas trabas no mal puestas sino a veces uno no se da cuenta y yo he tenido que arreglar material mío viejo de que yo decía esto y sin querer estaba insultando a algunas personas o algo o algo no estaba correcto y todo el mundo se reía y nadie lo veía mal y ahora que se ha abierto los ojos a las cuestiones étnicas cuestiones de mira lo que acaba de pasar ahora en Estados Unidos con el hombre este con la barbaridad no entendí nunca esa comedia que no dio gracia que es lo que me decía mi hija mi hija me dice mira si hubiera tirado una línea que le tire a los puertorriqueños pero la línea antes hubiera sido mi hija lo puso puso en tiktok le puso si quizás tú hubieras dicho algo como la isla que está llena de basura porque no se pudieron reciclar los paper towels que tiró Trump cuando vino María pues entonces that's a good joke yo creo que lo hubieran bajado de ahí pero claro pero lo hubieran pero lo hubieran bajado obviamente pero entonces tú dices pues eso es un buen chiste diciendo esto pero ni siquiera no dio risa no dio gracias no era simpático no es comediante de dark humor negro no dio risa mala no dio risa mira cuando yo era joven había un comediante se llamaba Don Rickles no sé si tú lo has oído él es un comediante que le tiraba a todas a los puertorriqueños no decía speaks a los negros le decía la palabra que el n-word él era judío y criticaba a los judíos le decía wasps él se dedicaba a criticar todas las de estos étnicas como hace Dave Chappelle más o menos como hace Dave Chappelle pero todavía era más era todavía bien fuerte pero todo el mundo sabía que él era eso eso es lo que él era pero tú no puedes meter a ese tipo en una convención de ningún lado o sea eso tú lo vas a ver a un comedy hour en un comedy club en aquel momento ahora yo creo que le hubieran cortado mitad de los chistes no los hubiera podido hacer pero hay espacios y hay espacios entiendes donde uno tú sabes que yo tuve a Sunshine aquí en Bosca tuve a René Monclova y tuve dos contestaciones bien diferentes yo quiero saber la tuya cuando yo le dije a René Monclova de que creías con esta generación que a veces era más sensible con ciertos temas René Monclova me dijo como que está bien porque hemos abierto los ojos y podemos entender Sunshine que es un maestro pero se fue más a decir esta generación es bien changuita se fue al extremo se fue al extremo se fue al extremo pero así piensa así piensa cuál es la tuya pues yo pienso que uno puede tener como un happy medium pero yo creo que esta generación nos ha abierto los ojos a muchas cosas que nosotros no estábamos claros o sea eso de estarse pintando de negro para ser un personaje en televisión o en teatro cuando hay tantos actores negros claro son cosas que uno dice y hablo ahora mismo con la cuestión trans que te dicen no que tiene que ser un actor si hay un actor trans que es bueno y puede hacer el papel porque no se lo va a dar actor trans si es un si se supone que sea una persona trans son cosas que yo veo que se pueden justificar cosas que puedo cuando se van a un extremo de algo que no sé no te puedo dar un ejemplo aquí ahora porque no he visto todavía un extremo que tú digas la cuestión gay es algo que puede ser muy ofensivo por la cuestión como se hacía y por la lucha que han tenido que pasar ¿entiendes? igual en Estados Unidos los negros y los latinos y todo lo que está pasando ahora es yo pienso que está habiendo un uproar un resurgir de esta nueva generación que nos tiene mucho que enseñar a la generación más vieja y yo lo encuentro positivo yo no me voy en contra yo no me voy en contra pero yo lo que digo es que a veces nosotros pecamos de juzgar a los años 2000 y tú tienes que entender que era otro tipo de pensar porque es otra generación yo he visto gente de esta generación diciendo no mira esta hacía Blackface en 2000 que fuerte respeto era otra generación es otra generación es como hay mucha gente de esa generación te va a ver un show de stand up ahora donde se habla mucho malo y te dicen pero porque tienen que hablar así de malo si en mi época yo iba a ver esto y no era así claro entiendes siempre va siempre van a haber choques generacionales pero uno tiene que aprender si tú quieres mantenerte en este negocio tienes que aprender a navegar lo que viene y la generación que viene y lo que y lo que la generación está tratando de enseñar y aplicarlo porque si no te vas a quedar como un ermitaño encerrado no va a funcionar tu carrera no va a seguir progresando te vas a quedar donde estabas y te vas a estancar ahí y la realidad eso es bien diferente a veces yo doy el ejemplo de por ejemplo yo tengo un perrito que es como mi hijo que lo amo y mami y papi lo tienen como un nieto versus cuando yo me criaba ah no el perro tenemos el perro que coma con comida y era en el patio el perro ni entraba en la casa si le daba pulga lo botaban para la finca pero mañana me levanté yo y miro para el lado y tengo al perro mío con la cabeza en la almohada no me queda otro break que voy a hacer mi compañero me dice ese desgraciado se está apoderando de la cama yo le dije para eso compré una cama king era queen pero compré una cama king porque mi compañero mi de 6'4 es grande no es solo largo sino que él es gigante gigante él es grande para alguien como yo de 5'7 no es grande para mí es grande yo le digo sasquatch porque él es como él es como yo conozco entre 6'4 que son bien flaquitos él no es que sea grueso él no es grueso pero es is big es grande es como un gigante y entonces el perro estaba cayéndose de la cama y yo le dije yo voy a cambiar voy a cambiar la cama voy a comprar una king entonces cada vez que se me pega para allá yo no tienes espacio esta parte es la del perro hecha para allá esta es la del perro yo voy acá ya tú sabes también para mí los animales son mis babies son cuestiones generacionales pero tenemos que aprender a ir con con el tiempo y por ejemplo ahora los podcasts lo que es la internet lo que es las redes sociales yo estoy aprendiendo a bregar con esto ahora porque yo soy de las que me cuesta tanto trabajo poner material y me he dado cuenta que mientras menos montado esté más views tiene o sea mientras peor me vea mientras más orgánico más orgánico más muriéndome ahí son ahí se trepan los views si es una cosa bien montada con cámara edición tiene views pero no es lo que tiene los otros pero mira yo pienso a veces que lo bueno de ser actor y tener esa preparación actoral es que tú puedes coger las redes sociales y tener un éxito por encima de mucha gente porque te da esa manera de actuar o presentar los problemas que pasan cada día son como que más funny son funny como que mejores son funny muchas veces a mí me pasaba con gente que estudiaba actuación la UPR y eso que yo decía pero mira mete las redes sociales no que allí esta gente lo que hace son lo que eres y que se yo pues mira mira la ventaja que tú tienes de estudiar actuación y está pasando ahora con teatro breve con Larry Poppins eso es así con muchas personas que que son actores y tienen y están viendo su blog que mete también a los blogs que es buenísimo ahora está Yamari La Torre acaba de venir un blog que es de entrevistas a actores de como de sus técnicas de actuación cosas distantes es que se pueden hacer tantos blogs yo he estado por meter uno hacer uno pero para dinosaurios como yo que puedan desahogarse de cosas del proceso que yo he pasado tú no tienes idea como a mí me paran la gente yo no puedo dar dos pasos Tony dos pasos a mí todo el mundo me para por esto por eso es que yo digo estoy tratando quiero que mi vida se normalice y agradezco al pueblo el amor que me están dando es una cosa que no yo no tengo palabras de agradecimiento porque yo sé que las oraciones los rezos las vibraciones positivas todo me ha ayudado a mí en mi proceso porque yo pienso que cuando un montón de voces se juntan para pedir ayuda por alguien la energía que eso y lo que eso emana al universo si crees en Dios a Dios o lo que sea si eres budista en tu creencia eso tiene que ayudarme me tiene que ayudar porque es un pueblo entero que está que está orando por mí yo sé que tú sabes esto pero o sea eres muy querida en Puerto Rico y yo sé que le has traído tanta alegría a personas en momentos difíciles o sea cuántas personas quizás que padecían de cáncer se lo han tenido problemas terminales ponían los programas de televisión para verla y traer tanta alegría yo digo que hacer reír a alguien tú te lo ganas o sea y de la manera que lo has hecho durante tanto tiempo tú te ganas a esa persona por siempre yo trato de ser genuina yo pienso que el hacer reír si tú lo impones no funciona tú tienes que tratar de ser tú es como hacer comedia a veces la gente piensa no que tengo que ser un payaso para hacer comedia en la comedia lo que funciona si estás haciendo una comedia escrita y no improvisado es el texto el texto es lo que da la comedia no tienes tú que esforzarte demasiado por encima del texto si el texto te da un personaje que es así tú lo trabajas de esta manera pero tiene que venir de verdad y si es tuyo y si es stand-up tuyo y lo estás escribiendo tú con otra persona tiene que ser una persona que te conozca bien que te dé buenas ideas pero el stand-up tiene que ser que se sienta que es de uno cuando se siente que es de otra persona no va a funcionar igual yo no sé por qué es mi experiencia con lo que he visto y he visto personas que han empezado a hacer stand-up que se lo escribió otra persona y les funcionaba pero cuando ellos están poniendo un input mayor adentro de eso se va por encima se va por encima por eso es que yo casi siempre por ejemplo en los stand-up si yo lo que hago es yo narro mi historia y después que yo la escribo lo que quiero escribir entonces busco ah mira aquí le puedo meter esto que puede ser gracioso aquí le puedo meter esto otro pero casi siempre lo he hecho así y no forzar la comedia no se fuerza uno no puede porque también tú eres más actriz que comediante por eso exacto yo soy actriz la gente dice no que tú eres yo soy actriz que hago comedia y hago drama como tú encontraste esa balanza obviamente tengo que hablar de ti para la gente que no esté viendo claro que no he visto yo sé que tú eres hija de Mario Pavón que fue un gran actor obviamente tuve que buscarlo porque él muere cuando yo nacco claro no es de la generación de ustedes de la generación y ustedes no conocen mucha gente que si están en los medios que fueron pioneros él fue de los primeros que él lo trajeron a dirigir para abrir Telemundo aquí él estaba en radio él hacía personajes él estudió en Nueva York dirección de televisión y locución o sea un tipo muy preparado fue de los actores más naturales para su época cuando eran las novelas el primero que dio un beso de verdad en escena fue él todos los besos eran acá él fue de los primeros que dio el beso todos eran como las novelas coreanas que nunca se besan que eran aquí de lado que uno se viraba y te daba aquí él fue el primero de los primeros actores a quien besar natural de verdad no aprovecharse porque los besos son fakeados pero la técnica que se usa ahora la técnica que uno está usando ahora de los primeros en hacerlo y tenía una naturalidad actuando que en esa época no estaba pues esa época tendía a ser todo más exagerado más teatral en televisión todo era más teatral se seguían los actores de teatro eran los que estaban haciendo televisión por ende no se cambiaba tú no hacías ese click de cambiar a teatro a televisión porque para los que no entiendan el teatro es más exagerado la televisión es más es más loqui y el cine es cero porque el cine todo es aquí pero eso es lo difícil también es horrible yo puedo hacer no eso es bien difícil no es bien terrible y a veces la gente me dice es que parece que tú no estás actuando y yo digo pero si la gente entendiera lo difícil que es para un actor que parezca que no está actuando ellos piensan ah no es que ese actor no es tan bueno porque es tan natural que parece que no actúa no es todo lo contrario cuando tú ves un actor que es extremadamente natural tú dices y tú lo entiendes y tú lo crees lo que está haciendo se lo cree olvídate hay que quitarse el sombrero porque eso no está fácil no está fácil entonces tú veías tú veías a tu papá y obviamente esa vena yo tengo mi papá que es artista claro obviamente es como que no pinto para nada pero si es como que ese arte buscar ese arte tratar de buscar ese arte y papi me ponía en todo el lado y no era bueno ni pintando ni instrumentos hasta que pude más o menos encontrar el teatro que me gustó obviamente lo respeto mucho porque estudié más comunicaciones ok pero sí me imagino que viendo a tu papá porque tú estás hablando de tu papá pero te están describiendo a ti porque yo te veo que tú actúas con una naturalidad increíble yo trato yo pienso que actuar es decir con verdad para mí eso es actuar oír lo que te hablan y tú contestar con verdad wow y si consigues tener un personaje crear un personaje pues lo creas pero tiene que tener esa misma naturalidad yo pienso que tú puedes hacer Shakespeare igual de natural que cualquier obra que sea contemporánea pero ese balance entre cuando tú estabas actuando hiciste novela y todo eso entender que querías el camino también de la comedia hay muchos actores que sí cogen comedia pero se molestan porque el pueblo los pone de que son comediantes no a mí no me molestó a mí lo que pasa es que me cayó trabajo yo venía a Puerto Rico yo estudié en Nueva York en el American Academy of American Arts ahí fue que yo me gradué yo venía de vacaciones a quedarme un tiempo y yo volví a Nueva York pues yo lo que quería era teatro musical ese siempre ha sido el género que yo estudié y el que me gusta el que más me gusta hacer y entonces vine a Puerto Rico y cuando yo regresé yo era bien apegada a mi familia o sea el estar en Nueva York sola me costaba pero lo estaba ya dominando pero me ofrecieron una novela aquí y yo nunca había hecho nada y yo dije déjame intentarlo para ver cómo es de esa novela me ofrecieron otra y otra y entonces ahí me ofrecieron un programa de comedia en Guapa que se llamaba Cookie que estaba Ivonne Cole salía en ese programa también era un sitcom y mientras estaba en eso Sunshine me vio actuando en eso y me invitó de invitada a Sunshine Café que fue el primer programa que Sunshine tenía que en ese yo no estaba fija era Cristina Soler Nena Rivera salía de repente un poquito él tenía invitados y yo fui de invitada una vez entonces fui de invitada y como al mes y medio se acaba el programa de Cookie que era en Guapa y Sunshine me llama y me dice tú quisieras formar parte de Sunshine Café y ahí fue donde yo entré y yo le dije pues no tengo trabajo pues sí que era soy Cafri que cuando le pregunté a papi le dije Sunshine me está llamando y mi papá me miró o sea que tú quieres ser Cafri como Sunshine papá que era tan proper pero él dirigió a Sunshine también le tenía mucho cariño yo le dije bueno no tengo trabajo ahora mismo tu papá no quería que hicieras mando a ver algo así era más no mi papá si tú supieras lo que mi papá me sugirió una vez bueno y nada me fui a trabajar con Sunshine mi papá antes de que saliera Olga Tañón antes de que saliera Chantela antes de que saliera todo el mundo mi papá un día se me quedó mirando y me dijo si tú quieres quedarte a Puerto Rico no te vas a ir a hacer teatro musical tú deberías cantar merengue yo le dije que voy a cantar merengue yo no sé nada de merengue me dijo tú deberías cantar merengue porque tú vas a ver que de aquí a un par de años eso va a ser un hit y las mujeres merengueras van a ser un palo a los dos años estaba la Chantel y a los cinco años ya estaba Olga de solita prácticamente y después salía mi papá tu papá era dominicano también pero mi papá tenía una visión en lo que era mi papá fue un hombre muy adelante de sus tiempos entiende era pintor también papi pintar yo tengo una obra de arte en mi casa por mi papá mi papá esculpía mi papá tenía un don con las plantas él les hablaba las plantas empezó a creer un arbolito de un ficus chiquito que terminó cogiendo mitad de la sala completa vivíamos un piso 10 en el condado un espectáculo mi papá con los animales en mi casa habían 12 peceras gigantes tenía pirañas que le daba de comer tenía un pescado que era un Oscar que tocaba arriba el pescado subía y le pasaba la mano como si fuera un perro tenía una mi papá te puedo decir que es una de las personas más creativas más dada todo lo hacía bien sin tener necesariamente coger clases él fue una vez a coger unas clases de de esculpir de hacer vasijas de hacer una vez llegó a casa como con 5 vasijas y no había nada lo que pasa es que tenía tenía una habilidad para todo lo que fuera artístico para todo lo que fuera de crear creativo para los animales estaba fuera de liga entonces obviamente yo estoy viendo a mi papá yo siempre quise ser bailarina de ballet eso fue lo que yo empecé a estudiar cuando era chiquita por eso me inclina hacia el teatro musical después porque yo no tenía las condiciones en mi cuerpo yo tengo la desviación en la espalda uno tiene que ser medio chumba tener unas especificaciones para hacer bailarina de ballet y yo no las tenía entonces yo me inclino más por el lado del jazz de bailar jazz empiezo a coger clases de canto pues siempre me gustó cantar en mi casa todos cantábamos y entonces empecé a actuar en la escuela en las oratorias en los forensics y yo llegaba entonces empecé a hacer eso y vi esto me gusta y por ahí me incliné y cuando le pregunté a mi papá cuando me iba a graduar me dijo ¿estás segura que esto es lo que tú quieres hacer? que es bien duro me dijo tú has visto mi vida en casa a veces nosotros vivíamos como ricos y a veces no vivíamos como ricos y teníamos que contar los chavos para pagar esto y pagar lo otro a mí nunca me faltó nada porque mi papá siempre estuvo presente y mi mamá también trabajaba mi mamá y sus hermanas tenían una joyería en el viejo San Juan que también vivimos en momentos cuando papi no estaba generando lo que se supone que generara pues mami compensaba por otro lado o sea que ellos siempre me dieron a mí todo yo no era de pedir pero siempre me lo dieron todo pero en casa hubo momentos en que viajábamos dos meses por Europa y teníamos un yate y teníamos todo y otros momentos en que se vendió el yate este año no se viaja a ningún lado y nos quedamos en casa y es abregal y vamos a bajar la luz y apaguen la luz y no se puede prender los airatas ¿entiendes? o sea este negocio la gente no entiende que es así que es de alta y baja porque lo habías visto desde ya claro yo conozco lo que voy y el hecho de que la gente me conozca en la calle o me paren lo que a veces a veces algunos actores se les sube a la cabeza porque hay algunos actores que lo que les gusta algunas personas en el medio que lo que quieren es fama no quieren ser actores o actrices no sé cómo se dice ahora el término nuevo como uno dice los les les actores para hablar de los términos correctos realmente no sé yo a veces ya me confundo yo trago por eso yo trago ya le decimos actor a todo el mundo hombres, mujeres, niños todo pero este como te digo pues no es un negocio fácil es un negocio que te tiene que gustar lo que haces amar y que te apasione porque no todo el mundo va a ser famoso y no todo el mundo va a ser uno puede ser un actor de fila y vivir el resto de tu vida haciendo lo que te gusta con un sueldo normal común de clase media como estamos mucho y vivir feliz gente no tienes que ser famoso para ser actor y a veces la gente se confunde yo creo que también obviamente tienen la fama en Puerto Rico por lo que ha hecho pero estás haciendo lo que te gusta y si es bonito verla sale en la televisión pero ser actor en Puerto Rico es cuesta arriba es cuesta arriba es bien cuesta arriba que tú dirías que son las cosas durante tu vida hasta donde puedes ver el 2024 que más cuesta arriba se hacen ¿verdad? porque uno puede hablar de José Castro de Nemos Club de Nemos Arieta Marían Pavón Sunshine pero no se le ven los retos que hay detrás no hay un montón ¿cuáles son esos retos mayores que se enfrentan? primero que es cuesta arriba porque tú nunca sabes cómo va a reaccionar el público a qué por ejemplo yo estoy produciendo cuando tú vas a producir tú en tu mente dices esto va a ser un palo esto va a funcionar de repente lo presentas y no y eso no funcionó y lo que tú pensaste que no iba a ser un palo eso es lo que prendió es bien y entonces el público es bien agradecido pero el público olvida rápido también entonces si tú no estás en televisión o no estás en las redes sociales o tú puedes estar trabajando en teatro haciendo mil obras de teatro y la gente te va a parar en la calle y te van a preguntar ay ya tú no estás trabajando en nada y tú puedes estar en cartelera una hora detrás de otra detrás de otra detrás de otra pero si tú no eres un mega influencer o no estás en las redes no tienes los números como para considerarse un influencer y no estás en la televisión tampoco para el pueblo ya tú no trabajas ya no eres nadie y me imagino que también es retante cuando tú lo haces por amor al teatro no tanto por la fama del teatro ni por el dinero porque el teatro no paga lo que uno trabaja en este país nosotros somos unos generales aquí viene cualquier americano y no entiende como nosotros trabajamos mira una vez Gladys Rodríguez me llamó para que yo la sustituyera ella estaba viviendo en Orlando y ella estaba haciendo una obra en un off en un regional theater ahí que la llamaron era un papel que tenía dos escenas dos escenas buenas y ese show lo iban a llevar a Washington y ella no podía ir y ella me llamó para que yo la sustituyera y me empieza a contar de cómo es el proceso después no sé terminó ella yendo o no se dio creo pero ella empieza a contarme cómo es el proceso me dice mira Mariana yo llegué aquí a ensayar yo vi la escenita era una bobería yo la leo y cuando la leo todo el mundo todo es azorado porque no entendían como yo estaba leyendo esto de una primera lectura como yo tenía el personaje y entonces la otra semana yo llego con la escena aprendida son dos escenas me dice dos escenas bobas pues yo me las aprendo tú sabes que nosotros montamos una obra en tres semanas aquí uno empieza a ensayar una obra un el primero de febrero que estrena a finales de febrero y lo que tenemos son tres semanas a veces cuatro semanas más stand-up más funciones privadas que son donde donde más uno genera dinero en la en las corporativas tú sabes que por eso yo yo también soy bien limpia en mi stand-up porque a mí me genera mucho dinero los stand-ups para corporaciones porque soy limpia yo tiendo a ser limpia porque es mi manera de ser no es por nada porque yo no critico a nadie aquí todo el mundo tiene su género y yo adoro a Chente y creo que es genial pero él tiene su estilo yo tengo el mío Kiko es súper irreverente pero irreverente brillante porque es un tipo brillante un genio un genio y cuando yo y yo me muero de la risa pero yo para usar una mala palabra yo pido permiso y después pido perdón ¿entiendes? eso es porque en mi vida personal yo soy así y entonces tienes que ser tú si vas a ser tanto tienes que ser tú pero es un negocio bien duro es un negocio duro y mi papá cuando me dijo pues yo te apoyo pero también me dijo tienes que estudiar no puede ser si tú quieres si vas a ser improvisada y yo estaba trabajando cuando yo estaba en la high yo llevaba ya de tercero y cuarto año un productor que se llamaba Maito Fernández que era un gran productor aquí me vio un show de Perpetuo Socorro que hacía musicales y entonces me contrató para hacer profesionalmente Godspell y para hacer Jesus Christ Superstar y de ahí me vieron y yo estaba haciendo muchos jingles de radio cuando estaba en high school yo me ganaba un billete y yo dije ¿para qué rayos me voy a ir a estudiar y tengo chavo? mi papá me lo dijo y lo digo y lo he dicho en varias entrevistas el comentario que él me hizo él me dijo si tú quieres ser una estrella fugaz de esas que suben y se caen pues no estudie quédate trabajando hasta que te dure el trabajo si quieres ser una estrella que se mantiene tienes que tener una base tienes que saber hacia dónde vas y tienes que ver para dónde te diriges y después vas creciendo esas palabras de si tú quieres ser una estrella fugaz pues quédate porque vas a desaparecer a veces hacen falta escucharla en esta generación porque incluso yo lo he vivido a veces tú te crees que el problema de las redes sociales es que tú tienes esos meses de boom y tú dices mi vida cambió soy una estrella o la música que muchos cantantes tienen una canción que es un palo y tú tienes que pensar que por lo menos tú vas a vivir hasta los 80 años tienes que mantenerlo y tú tienes que mantenerte y va a haber momentos buenos y va a haber momentos malos y eso yo pienso que si tenemos una debilidad de esta generación o sea hay mucha gente que no mucha gente que echa para adelante pero una debilidad es que incluso en esta industria veo como muchos se quitan por bobería por de repente tenía un millón de videos ahora me vienen 100 mil personas en una semana por eso pero es que no puede no puede es así este negocio es así y eso es lo que te va a pasar yo estudié por eso por eso pero ustedes hay un conocimiento en las redes sociales que yo no lo conozco o sea yo estoy yo le estoy pagando a alguien de tu edad para que me ayude a manejarla porque yo no no tengo el know-how de cómo poder moverla para que sigan creciendo y desde que me está ayudando están creciendo ¿entiendes? yo puedo pegar un boom de que se yo yo no tenía tiktok mi hija me abrió tiktok que lo he parado de manejar ahora le dije mira tengo que ponerlo de la campana porque yo lo puse más o menos ahí empezó lo de la cuestión de lo de cáncer y yo lo abrí y le enviaba unos videos mi hija me los editaba y ella los ponía lo que tengo son como 7 videos en tiktok no hay más de como 8 y yo tengo sin sin poner nada como 46 mil followers en tiktok y yo no pongo nada que para no poner nada 46 mil followers es un montón en una vieja que no pone nada que no sabe perdóname que no sabe o sea que no sé nada y ahí le estoy diciendo Ivana mira yo quiero aprovechar esta plataforma ya que es una plataforma que llega a tanto lugar mientras estemos en Estados Unidos y no la quiten ¿verdad? que llega a tantos sitios y lo que quiero hacer es lo que están haciendo muchos tantos comidas en Estados Unidos que te cogen punchlines one liners de leto y los tiran en las redes para que la gente vea el story y el punchline y te vende para otros lados deberías el próximo show que vas a hacer que sé que tiene uno pronto el 9 empiezo en Barcelona pero en Bellasarte estoy el 23 el 23 en Bellasarte que vayan corillo vayan para allá vayan y se está vendiendo no lo dejen porque las como te digo las elecciones han como se dice no hay más nada más que elecciones hay un caos hay un caos de elecciones pero un caos positivo en a way para algunos no es positivo para mucha gente es positivo aquí en Estados Unidos porque no es aquí nada más yo no he visto una cosa yo me siento a ver a veces CNN como si fuera una novela turca porque me parece genial lo que está pasando allí me parece genial todo lo revoluce pero ha cogido un espacio enorme de las plataformas de teatro de las redes sociales de todo de todo todo es política en estos momentos por eso yo esperé a que se acabe la política para entonces seguir con esto pero te voy a decir que deberías grabar ciertas partecitas porque yo sé y ponerla eso es lo que estamos haciendo yo traté el stand up que se llama más fuerte que nunca que si me preguntas si físicamente estoy no estoy más escriquillada que nunca pero emocional y espiritualmente quizás sí te puedo decir que estoy más fuerte que nunca en ese sentido la recuperación todavía me falta y me falta bastante pero estamos en esa pero como te digo ha sido cuesta arriba es cuesta arriba darle promoción en estos momentos cuesta arriba producir en esta época son las cosas que para nosotros es difícil y para los influencers tienen que entender que tiene hay un momento en que por ejemplo un personaje influencers que son un personaje que se visten de repente pegaron ese personaje hicieron un stand up se venden en todos lados en todos lados en todos lados si tú nos tratas de seguir creando va a llegar a un punto que ese personaje te va a durar un tiempo de vida y ya después se fue cansa y más en estos tiempos que en verdad y hay tanta gente creando o sea tú tienes que estar creando este personaje que está mega pegado venderlo hasta donde tú sepas y debajo de eso ya tú tienes que venir con otra cosa bajo la manga para cuando esto empiece a bajar tú empezar a sacarlo para que antes de que esto termine de bajar te ayude para subir la otra cosa porque yo he visto muchos influencers que se han escocotado y han estado mega pegados mega pegados oye que es un género que que para dominarlo hay porque yo he estado con influencers que tú te sientas y no tienes no puedes hablar porque no salen del teléfono nunca hay que estar 24 horas metido ahí o sea yo he estado con compañeros comiendo en un sitio que tú les dices pero para que vinimos a comer me vas a hablar pero estoy aquí entonces uno saca el teléfono para tratar de hacer como que estoy haciendo algo como me siento como extraña pero es que es así yo creo que sí a veces hay que pisar un poco pues bajar y volver exacto y volver y jugar y entender y jugar que es algo que yo sé que ustedes porque te han mantenido es porque has pensado he pensado todavía tengo que a veces tú me ves que digo ay Dios mío no porque nada que se me ocurre hoy pero te han mantenido o sea incluso los programas me imagino que tú pensabas decir a salir del condominio que me acuerdo del condominio que fue un super éxito con todos esos grandes actores a decir cuál es el reto ahora me imagino que eso es un pensamiento también ah no completamente primero salir de cuando se acaba el condominio y cuando rompemos nosotros que cada uno coge por su lado se está viviendo una familia porque esa es mi familia por 800 mil años ¿entiendes? llevamos juntos tenemos la misma manera de pensar yo puedo mirar a René en escena y yo sé inmediatamente lo que René está pensando a Cristina a Zucera a Jorge a Albert que no está con nosotros ahora pero yo sabía exactamente lo que Albert me dirigía y me decía Marianta y yo sabía exactamente lo que él me está pidiendo ¿entiendes? ¿qué envía vivir esa época? es una familia y una familia de gente extremadamente talentosa porque estamos pregando con actores de estudio actores que todos estudiaron teatro pero que han tenido la habilidad de entrar a la televisión y que tienen la habilidad de hacer cine que como te digo son tres géneros completamente distintos hay gente que funciona en teatro y no funciona en cine hay gente que funciona en cine y en teatro no funciona ¿tú piensas que se te hace difícil más alguno de eso? a mí el favorito mío es el teatro el teatro ese para mí es lo mejor hacer televisión lo llevo haciendo tantos años que ya yo sé dónde es que me toca parar en qué poncha tengo que mirar esta cámara cómo voy a hacer esto el cine es lo que todavía más trabajo me cuesta porque en cine tú haces así y ya es como se salieron los ojos y te ves como que es una cosa y eso queda y eso se quedó para siempre porque el otro se va y vuelve pero eso está ahí el cine se quedó ahí mira yo hice una película donde a mí no me gustó cómo me maquillaron me veía fea bien fea pero una cosa espantosa pero no me daba pena decirle al maquillista que no me gustaba el maquillaje y yo dije ok pues yo me siento fea quizás no me veo fea quizás está en mi mente me siento fea así que yo dije ok este personaje va a ser bien feo y me fui por el lado de que para yo poder justificarlo yo hice una película que lo que tenía tres escenas era un bolo en verdad pero tuve la oportunidad de actuar con este hombre que es el papá de Emilio Esteves y de ay Dios mío ¿cómo se llama? se me olvidan todos los nombres que es una que es mega famoso este ay Dios mío de pelo blanco fue una película puertorriqueña sí pero él es americano él vino a hacerla aquí pero él lleva mil años en televisión él ha hecho mil películas que ha ganado ¿quién? My Teen Sheen con My Teen Sheen que si lo googlea es un actor de toda la vida que ha ganado Oscar que lo ha nominado para cosas que en la televisión es una cosa el tipo tenía un dominio tan grande de lo que es hacer cine porque es es su fuerte ¿entiendes? el tipo es actor pero el fuerte de él es hacer cine y entonces encantador bien down to earth no era comerme no era nada el tipo más humilde bueno él se sentaba con nosotros a comer en un bloque de cemento todos en el piso a un lado y él sentado ahí entonces le dio por preguntarme sobre mi vida cuéntame de ti entonces como yo le contaba y él se reía pues yo le hacía los cuentos graciosos de mi marido y cosas volví al otro y yo me decía ok talk to me about your ex husband please make me laugh entonces la escena mía con él era que yo estaba muriéndome en una cama muriéndome mi esposo está llorando yo muriéndome y él entra a darme los actos solos últimos porque me estoy muriendo y está haciéndome chistes y yo le digo Martin don't make me laugh I'm supposed to be dying tengo que estar llorando estar enferma don't make me laugh me dice I'm sorry I can't I can't stop you're too funny y entonces cuando decían ok vamos a grabar decía wait le daban un espejo él cogía una peinilla porque tiene una melena él no se está quedando calvo tiene su melena blanca más blanca que yo tiene más pelo que yo y él hacía así se peinaba le decía ok I'm ready y me decía I'll talk to you later y yo pero vamos a se supone que esté muriéndome llorando basta ya y yo así de abajo de la cama y Jorge Luis dándose cantazo porque hacía mi pareja para estar sufriendo yo veía a Jorge en una esquina llorando y aquí el desgraciado con Martin Shee con chiste y chiste y hacía así Tony decían action y el tipo hacía así y toda la actuación estaba aquí tú inmediatamente mirabas los ojos de ese hombre veías la lástima que sentía por mí veías el deseo de ser un cura que tenía que ayudarme todo eran los ojos inmediatamente tú lo mirabas a él tú entabas en situación yo no tenía que hacer más nada nada más que mirar a ese hombre a los ojos obviamente tienen un dominio de lo que es hacer cine llevan años ese hombre tiene casi ochenta y pico años lleva toda la vida haciendo cine y es el fuerte de él yo creo que es un género difícil porque es un género que no va en orden es un género que de repente la primera escena que tú vas a grabar hoy es la última escena de la película entonces no puedes tener el desarrollo de cómo crear el personaje para poder hacer esa escena que es la última entonces tienes que tenerlo estudiado en tu mente desde que tú vas al primer día de filmación tú tienes que estudiar qué es lo que qué es lo que pasa desde el primer día con este personaje hasta el último porque tú no sabes cuándo te va a tocar el día de grabación porque todo depende por locación y a veces que yo admiro mucho son los cambios físicos como como Joaquin Phoenix que pasa el job no muchachos son una cosa yo lo vi en una entrevista y dijo ya no puedo hacer esto más dijo ya la edad me cuesta ya la edad me cuesta ya el que tiene Joaquin Phoenix no tiene 20 años ni 30 años tiene el fácil él dijo ya mi físico no aguanta esto una vez más es que son cosas son retos grandes Tom Hanks en Castaway Robert De Niro en Raging Bull que empezaba cortado como un boxeador que era una cosa que tú le veías y al final de la película tenía que haber aumentado 50 libras wow y ellos grabaron toda la parte donde está cortado esperaron 4 meses para retomar en esos 4 meses él tuvo que engordar 40 libras claro obviamente tienes la gente que te lleva las dietas correctas tienes el dinero en Puerto Rico el dinero en Puerto Rico tú tienes que engordarle una peli de un lado al otro de pizza ok tienes una semana empieza a comer pizza y helado todos los días porque no hay break y si es conmigo que me cuesta ahora engordar esto ha sido cuesta arriba olvídate se quedaron en las mismas me tengo que poner prótesis y cosas pero es es una es un el actuar es una profesión tan gratificante y tan hermosa pero es tan difícil tan dolorosa a veces hay gente o sea yo voy a sitio una vez fui a un restaurante pedí una cosa y la muchacha me dice tal cuál es tu nombre y la que está detrás de mí le dice pero como tú le preguntas a ella el nombre yo digo y yo con una vergüenza y yo le digo pero mira es que ella no es de mi generación y no todo el mundo me conoce tú eres Marian Pavón y la muchacha sí y yo mira ella trabaja estudia y probablemente lo que ve son los screen Netflix el otro los podcast eso es lo que esta generación está acostumbrada a él ella no cuando me voy a ir le dije no le hagas caso al otro día volví me dijo ay perdón y le dije muchacha no le puedes hacer caso a la gente la gente es pasional tú no le hagas caso eso es bobería no todo el mundo tiene que conocer a uno ¿entiendes? y además uno no es un billete siempre a caerle bien a todo el mundo ahora yo le caigo mejor a otra gente pero me dio cáncer y me tienen pena también tú sabes it's ok I get it yo entiendo a veces yo esa misma persona que me cogió pena ahora porque me dio cáncer yo no le caía muy bien porque pensaban que yo era comer mierda no yo soy extremadamente tímida extremadamente tímida a mí me pasa eso o sea yo soy bien sociable pero yo he recibido últimamente unos mensajes de te viene el gin yo con estos cachetes eres un come mierda estaba ahí creyéndote más que y yo estoy en la trotadora preguntándome no estás ni mirando por el lado ¿cómo puedo rebajar? exacto lo menos que uno tiene en mente es eso mira yo estaba en el celular hablando con un problema esto fue cuando me iba a divorciar la segunda vez en medio de un rollo de divorcio en un mall hablando no que tal y una muchacha mira para una foto y le digo yo hago esto déjame un break termino ahora y te voy ahora si tal 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 y le hago a la muchacha vuelvo y le hago y la muchacha me pasa por ahí ah mira esta que se cree se cree que es una era que come M que si yo digo me dio tanto coraje en ese momento que me viene y le digo estoy en medio de un divorcio te iba a atender ya no y la persona se fue hablando porque uno se uno se traga las cosas y a veces en las redes sociales tú ves que te escriben cosas mal por escribir cosas mal porque entonces yo no les contesto para atrás no pero hay un corillo en las redes que les gusta eso incluso son cuentas fake son para bulear porque tú te metes y no tienen a nadie no tienen seguidores en las páginas son cuentas fake son para y yo no las contesto pero a veces me meto en las páginas a ver como es la persona y casi siempre la persona que tú dices ya lo que es fea es cuando ves la foto es un mojón yo no se porque te dice que es fea sepa que me lo dicen mírate a la foto ¿entiendes? entonces ven y criticame a mí pero yo no te voy a yo no me voy a meter en tu página a decir que fea tú eres o que feo tú eres yo no estoy preguntándote yo te he preguntado si soy fea o soy linda no pues no me digan o sea no me sigas ya vete pero ahora yo trato de hacer parte de ustedes pero no me acepta pero ahora ahora pero no ahora son todos de empatía ahora son cosas bonitas la gente pero vale la verdad que desde verte yo pensaría que nadie es hate pero sí yo sé que hay gente yo sé que hay gente por ahí tú yo me acuerdo que cuando yo veía el condominio y tú sabes a veces se habla de la gente mucho ambuste pero ella es gringa sí sí ella es gringa ella es una gringa que vino aquí y aprendió yo soy una gringa que vino aprendió hablar de español ese personaje no iba a ser New York ese personaje iba a ser una madama puertorriqueña y cuando era en vivo el show era en vivo cuando yo voy a entrar a escena yo le dije ay Sonchan esto es muy aburrido porque ellos venían de 20 pisos de Telemundo Albert y yo entramos nosotros estábamos en Guapa cuando ellos se mueven a Guapa Sonchan nos entra Albert y a mí a Albert con el doctor Arguelles que es un personaje genial el tipo racista era como los Bondi una cosa espantosa pero era graciosísimo y yo como como Brenda Kuh ok cuando yo voy a entrar yo le digo déjame intentar la New York déjame intentarla si no funciona es el primer programa nadie se va a acordar de lo que yo hice olvídate me dijo ok inténtalo y yo empecé a coger frases yo veía antes un programa que daban que era de de que se caían a golpe no me acuerdo con la con la quimioterapia se me olvida todo es un programa americano si de repente puedo estarte hablando y no sé por dónde voy tú me dices no 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 pero un programa que se olvidaban de eso quedaban Jerry Springer que se caían que se caían a pescosar y se gritaban y entonces había mucha había mucha había mucha mujer neorrican iba mucha negra americana que tenían un slang y una manera de hablar y yo empecé a copiar como ellas hablaban allí yo dije si yo le meto el look a mí a los ojos papá what the hell let's run with you y los meto mientras estoy hablando español puede dar el look y como ella es una prosti que los hombres no se atreven a meterse con ella pues esa vaina de ser safia y eso le funciona y lo metí y lo hice al otro día fuimos a una entrevista de Albert y yo y la gente nos estaba pelando pero que que porquería que para que nos metieron que no servíamos al aire todo esto recibiendo al aire cuando llego le digo Sonchan que hacemos la gente sigue haciéndolo funciona y después Brenda Q leyenda y los logón fueron como que los icons así más fuertes de ese programa por mucho tiempo si no y lo que me decían ella es gringa y el personaje fue todo el mundo me decía ay mi tía yo el que es como tú ay que decimos yo decía diablo a veces íbamos hicimos mucho verdad trabajo donde vendíamos a veces nos llevaban el personaje a cosas de de ventas de cosas de de fotos de cámaras o de perfumes y yo estaba como Brenda Q y me sentaban a los nenes en la falda en navidad y yo decía si esta gente supiera que yo no soy Santa Claus este personaje es una prostituta y me están sentando a niños en la falda que yo me tome fotos con ella yo que son ustedes son los padres ustedes me los montaron encima hasta la foto que va para la eternidad y ustedes la guardarán a Brenda Q pero nada ya yo estoy curada de espanto yo en mi vida he sido o prostituta o monja diametralmente opuesta no sé por qué pero me han tocado en las novelas siempre era una nena buena que se metía prostituta o una prostituta que se convertía en nena buena y en televisión o monja o prostituta son estigmas que me han perseguido pero no quiero hablar un poquito antes de terminar y me gusta hablar también de Puerto Rico siempre que quiero hablar de Puerto Rico pero antes de hablar de Puerto Rico porque yo si viví bien fuerte la etapa de Coro Sunshine y Coro Sunshine ha tenido como que varias etapas de René Jorge Danilo Francis la etapa de ahora tú ves todo cada una de esas etapas te la disfrutas de una manera bastante porque yo a mí me encantaba tu personaje con el Mamá Boy ese personaje maravilloso el personaje me mataba de la risa son completamente distintas todas cada etapa ¿cómo tú la has vivido? todas son distintas en la primera pues como te digo esos son mis hermanos de la vida esos son mis hermanos que Dios me puso en la tierra y esos son mis panas cercanos en edad mis panas donde nos identificamos en tantas cosas donde yo la actuación yo la entiendo lo conozco la generación de Francis y Danilo es una generación más joven que son mis panas mis panas jóvenes que yo le decía yo no puedo hacer eso yo no tengo la edad de ustedes tú eres joven como nosotros yo Danilo yo soy una vieja pasa que Danilo es un viejo la mentalidad de Danilo Danilo es un viejo grande del grupo con quien Danilo jangueaba era con Albert y conmigo era con quien más él le gustaba janguear porque Danilo es un viejo pero el resto del grupo son gente talentosa maravillosa muchos más jóvenes que yo pero tenían un deseo de trabajar y de echar para adelante y eso es bueno porque eso te lo pegan a uno ya cuando uno lleva muchos años haciendo lo mismo hay un momento en que se convierte como una rutina y esta gente tenían la habilidad de que de que pues es algo nuevo y tenían un deseo de echar para adelante y unos personajes nuevos y unas cosas nuevas que implicaban otra cosa y funcionaba muy chévere Albert dirigía mucho Albert tuvo mucho que ver en esa cuando nos llamábamos que no era el remix era estudiar ver en escena era genial siempre y la pareja Albert mía esa era mi compinche esa era la pareja de la edad de nosotros y luego venían las otras edades que seguían bajando pero era una cuestión más generacional donde había de todo un poco había de todo un poco y entonces ahora pues estos son los baby esto es otra generación completamente distinta es la generación de los influencers es la generación de las redes sociales es la generación donde hay compañeros actores que si estuvieron teatro que estuvieron eso estaba Ponce Mara que ahora se fue a estudiar que son gente que vienen de teatro que de repente entran al mundo del stand up comedy de los influencers y Mara ahora se fue a estudiar a hacer la maestría de Estados Unidos por eso no está en el programa pero Mara es una actriz de Marangeli de tres padres yo una vez hice como un anuncio con ella en su generación Mara es una cosa que cuando ella entró a hacer el sunshine y decía es que yo no sé hacer comedia yo le dije pero es que yo no soy comediante Mara yo soy actriz tú eres una gran actriz y tú sabes lo que es el timing y tú tienes timing y entonces de repente han empezado a entrar toda esta gente joven que no tienen la experiencia está Ana Mari que se estudió teatro también ahora con nosotros que quizás no tienen la experiencia en teatro ni tienen los estudios de teatro pero tienen el know-how de las redes sociales y de la edición y de crear personajes constantemente todo el tiempo o sea que son distintas inyecciones de energía que yo estoy recibiendo por distintos lados entonces por ejemplo para ellos yo sigo siendo no vieja porque yo digo que no entienden que soy una vieja yo no puedo ser tú no eres vieja tú eres uno de nosotros yo ok pues ustedes me ayudan a mantenerme joven yo no tengo ningún rollo no hay ningún problema y la unión que se ha creado es una unión bien linda también y yo estoy gozando los últimos programas que he ido a grabar me ha dado ataque de risa en muchísimos sketches porque la estamos pasando bien y de eso se trata de pasarla bien si el público ve que uno le está pasando bien el público se identifica con uno y la pasa bien también entonces se ha convertido en algo más cool estoy aprendiendo de ellos estoy aprendiendo cosas nuevas son todos atrevidos y arriesgados dicen barbaridades que a veces hay que decirle no puedes decir eso en televisión estamos en televisión no puedes hay una generación bien distinta con el personaje del perro no 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 tiene vergüenza y te lame la cara completa y yo dices Dios mío este desgraciado o sale con un gistro metido enseñando mitad de las nalgas y todo el pecho peluco con la cota hasta acá y él no no tiene reparo maurín maurín es esquico en mujer no tienen miedo a nada natacha natacha tiene menos miedo que maurín estamos hablando de influencers que se tiran unas maromas en las redes sociales que no les importa entonces cuando vienen acá ellos ¿qué es lo que tengo que hacer? ah no pues no salgo ni les importa salir maquillado ni no maquillado me pongo un lipstick que hago whatever son entregados son kamikaze y eso es algo que a mí me cuesta porque yo soy yo mido mis cosas mi stand up tú lo vas a ver que yo improviso con el público siempre voy a tener que improvisar pero mi stand up siempre están todo es un orden y todo es una y una cosa bailada a la otra a la otra porque así es como me gusta escribir mi rutina pero esta gente son unos locos que simplemente se tiran a ver si funcionan me recuerdan a Suzette Suzette cuando hacíamos nosotros los personajes con Sunshine nosotros éramos tú veas que Cristina y yo éramos bien y Susi se zumbaba yo pero no te da vergüenza y si no funciona pues no funciona yo para zumbarme tengo que dar estar segura que va a funcionar yo no soy porque me da pa' show porque soy tímida Susi no tiene Susi no tiene vergüenza ninguno de estos chamacos tiene vergüenza o sea que son distintas cosas que me están dando a mí que a mi edad me llenan de más energía para poder seguir trabajando en esto el tiempo que decida estar quizá hay un momento que me vea ridícula trabajando con ello y diga déjame tirarme más parte del programa puede estar todo el tiempo porque incluso en las redes sociales tienes como el carisma en las redes sociales no es la edad es carisma y tú lo ves en otros países tú lo ves en otros países cuando la gente dice yo he visto gente de 80 años de 90 años en las redes a veces la gente me dice no me gusta porque verdad me voy a tirar una foto contigo porque mi hijo es fan tuyo y él tiene 40 años yo digo cuando chequeo mi estadística de quienes me siguen los más que me siguen son de 30 a 60 años que es claro pero van a usar las cosas del hijo claro que van a pagar porque les da pacho claro es un medio y es un medio maravilloso que llega a todas partes o sea tú puedes hacer un hit musical con ponerlo una sola vez que sea un palo se fue viral ya tiene un hit musical con una sola tú sabes cuando yo cantaba como yo tenía que ir por todas las estaciones de la isla llevando un maldito disco que nunca me gustaron las canciones porque me las impuso el productor y eran en aquel momento que uno odiaba a los hombres y todo enamoraba de dos hombres y se enteró tu mujer y me alegro de cosas yo tenía que cantar hasta en Kmart en una tarimita en Woolworth recorrer la isla en un carro con el productor que guiaba a 15 millas por hora para yo ir a Ponce yo me salía a las 8 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche y él así por el lado izquierdo y yo maldrayo parta la óspera yo decía cámbiate de lane cámbiate no, no, no me gusta el otro lane y yo pero es que baja 10 millas todo el mundo te está tocando bocina este lane para pasar para uno y ahora con una sola vez que tú la pegues tú sabes la cantidad de shows de concursos de cantar que yo hubiera ido a todos en Estados Unidos a todos yo hubiera ido a The Voice 500 veces aunque no me cogieran yo hubiera ido American Idol yo hubiera ido a So You Think You Can Dance 850 veces yo hubiera ido a todas a todos los concursos que existen yo hubiera ido y no me cogían y volví al año próximo y al año próximo me iban a coger por pena porque iba a ir todos los días ¿entiendes? todo eso existe ahora para mi época no hay break para mi época yo el problema es que la gente no, tú tenías ventaja por ser hija de Mario Pavón a veces tenía ventaja y no te lo voy a negar a veces yo llegaba a una audición más fácil que otra persona pero los enemigos de mi papá me los ganaba yo no, pero el talento o sea tú sabes no, y el talento tuyo se ve y es igual el caso de Didi Romero Didi Romero no está ahí porque sale hija de él porque es talentosísima y te voy a decir una cosa esa nena viene fajándose desde que es niña chiquita esa nena está grabando con el papá grabando canciones cover enviándola a Didi enviándola aquí enviándola te estoy hablando que esa niña está fajada desde que tiene ocho años en el medio lo que pasa es que nosotros eso no lo vemos claro y eso es un baby que yo amo y adoro y la admiro y esa niña tiene una carrera por delante que es claro, por eso yo digo el factor a veces de digo, y yo creo que en la historia también del cine hay muchos hijos de actores también que sí o sea, hay que decir sí, quizás se abren las puertas de que un productor lo puede ver pero el talento es genial claro y eso no es malo yo aprendí de mi papá mi papá era un monstruo bueno, lo tienes de ahí ahora, por ejemplo mi hija en TikTok los TikTok de mi hija son en inglés ok Ivana piensa me dice la gente a veces piensa ella a veces pone cosas en español pero es raro lo que pone en español me dice a veces piensan que yo yo no hay nadie más orgulloso de ser boricua que mi hija mi hija es una boricua que está allá afuera pero es boricua boricua entonces ella me dice es que yo quiero crear mi propia plataforma mami no quiero tener los fans soy la hija de Mariam que vengan de de tu plataforma yo le digo pero ok yo te entiendo pero úsame a veces porque a veces el que yo te pueda ayudar a añadir mil followers o quinientos o doscientos followers que te sigan porque me siguen a mí esta es la hija de Mariam Pavón Ivana y vean tu talento pues mi hija es una improvisadora de tres pares Ivana trabaja ella está en dos grupos de improvisación ella estudió una maestría en baile comercial con teatro y canta Ivana es un all around lo que pasa es que Ivana es una tipa brillante es brillante de acá arriba ella podría hacer lo que le dé la gana en la vida lo que pasa es que la avena esta es lo que le llena y entonces está ahora mismo en dos grupos de improvisación uno que es para niños otro que se llama Comedy Sports que está lo hay en Los Ángeles en Chicago ella está en el branch de Nueva York y Ivana Ivana improvisa en inglés no improvisa en español y Ivana habla español normal o sea no es como que Ivana no habla español su primer idioma es español o sea que para improvisar en inglés hay que quitarse yo me quito el sombrero le digo usted y tenga porque yo para improvisar en español lo odio porque yo soy de que me asusto Janivete dice vamos a improvisar Janivete zúmbate y yo es que tengo que pensarlo antes de zumbar en la improvisación no puedes pensarlo te tienes que zumbar por eso es que yo admiro a Janivete yo admiro a Kiko a Melisa son unos duros improvisando Mauri son duros en la improvisación estos chamacos la bestia toda esta gente que están en Teatro Brevo improvisando allí son unos duros pero una cosa decirle a usted y tenga yo yo lo hago pero hay respeto como yo le tengo mucho respeto bueno Marian gracias por estar aquí estoy totalmente agradecido quiero terminar con esta pregunta que siempre la voy a hacer y el público yo creo que ya la ha visto y ha sentido como estás viendo somos puertorriqueños orgullosamente puertorriqueños de más no te tengo que decir te has quedado toda la vida haciendo teatro en Puerto Rico lo orgulloso que eres de ser puertorriqueña lo soy como estás viendo esta situación actual esta política este levantamiento de los jóvenes y como te sientes con el Puerto Rico del futuro pues mira yo lo veo como algo positivo yo creo que este levantamiento de los jóvenes es una maravilla ver tanta gente nueva votando con nuevas ideologías con cosas que se entienden que pueden mejorar el país hemos llegado a un punto en que hay que mejorar no podemos seguir yendo para atrás porque para atrás no podemos ir porque no o sea el otro día yo fui a Santo Domingo que la luz se iba todas las tardes y la luz no se está yendo a Santo Domingo donde se está yendo aquí ¿entiendes? y estoy viendo como han progresado ellos allá estoy viendo una mejoría en otros lugares y yo digo y un país que tenemos tanto talento tanta gente brillante tanto o sea hacía falta este uproar de la juventud hacía falta yo estoy positiva con que si va a haber un cambio y yo entiendo que tiene que haber un cambio por algún lado va a haber un cambio y entiendo que el cambio siempre va a ser positivo para mí ahora mismo un cambio es hacia donde debemos dirigirnos porque no podemos seguir donde estamos porque esto no funciona y no podemos seguir yendo más para atrás porque ¿a dónde vamos a llegar? y la juventud se merece un país hermoso que es el que tienen un país que no es un país que tiene basura como dijo aquel imbécil que no puedo bregar con él que no se le puede buscar la vuelta de que es un comediante yo soy comediante yo he tenido que sacar cosas de mi comedia que son ofensivas y no tienen nada que ver con la política y no es en un momento de política y yo me he dado cuenta de que hay cosas que uno se calla la boca y además no fue gracioso lo que hizo lo que fue ofensivo tenemos que bregar con esto y yo yo entiendo que si necesitamos un cambio para seguir adelante y me alegro me alegro porque esté la juventud con esta cosa maravillosa me alegro de ver esta efervescencia y este deseo de echar nuestro país porque no es el país de nosotros los viejos es nuestro país de la juventud de los viejos de la media de todo es nuestro país no hay nadie más orgulloso que el boricua Tony nadie es más orgulloso tú vas a un país que no es Puerto Rico tú vas a Europa y hay un montón de boricuas y tú oyes la borinqueña y todo el mundo se une emocionado tú oyes viejo San Juan en España una persona cantando y tú vas a ver a todos los boricuas cantando nosotros somos el país más orgulloso del mundo cada vez que tenemos un atleta que echa pa'lante una miss un cantante un whatever es el orgullo patrio tenemos un orgullo patrio tan grande pues mira vamos a bregar con todo lo que venga y pa'lante gracias y que vayan a verme alstando el 23 el 23 el 23 de noviembre estoy en el centro de Bellas Artes pueden conseguirla en etiquetera.com o en marianpavón.com pueden entrar ahí y ahí te va a llevar al site pero entren estoy empezando a abrir la página mía que ahí voy a empezar a meter un montón de cosas y también no sé si estoy mal me puedes corregir vi como que pasé por Vega Baja y te vi voy a estar porque yo no sé esto es post esto lo que sale ahora pues yo tengo el 9 estoy en Barceloneta que es después de las elecciones ya olvídense de las elecciones vayan a reírse la gente piensa que ah trata sobre tu proceso es para llorar no es un stand up me estoy riendo de mi proceso necesito que vayan a reírse conmigo ya lo traté en Aguadilla la primera vez con material nuevo y funcionó y funcionó con un grupo de gente que era un grupo difícil para romper el hielo y funcionó se murieron de la risa algunos lloraron en un momento que se yo de felicidad y otros lloraron de risa es para pasarla bien vayan los boletos de Bellas Artes se están terminando eso es el 23 estoy el 9 en Barceloneta el 10 en Yauco y el 16 en San Sebastián y de ahí salto para el 23 en Bellas Artes vayan se van a reír en Corillo voy a ir voy a ir voy a tratar de llevar a mis padres ahí para que se motiven para que se motiven y se rían un ratito y Nacho me estaba riendo aquí en Brutal no me quiero imaginar y te quiero decir que sí me acuerdo una vez que lo hiciste en la UPR Arecibo y toda la universidad que a veces nosotros estudiantes estamos accidentes se estaba muriendo de la risa yo trato yo trato y busco gracias y uno va moviendo ya son muchos años haciendo stand-up gracias gracias a ti gracias por traernos alegría gracias por seguir motivándote gracias por todo 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 y que bueno que la vida te regaló ¿verdad? con seguir con nosotros este tiempo de seguir de seguir viva y seguir para adelante y te digo esto la gente me pregunta en qué manera te ha cambiado yo lo que quisiera es poder ayudar dentro de la manera que pueda a las personas que quizás están pasando por la situación como yo o que van a pasar o que están en medio de el darles una palabra de aliento el ayudarlos el buscarle qué manera echar para adelante después de esto para dar la mano para eso yo creo Dios me dio una segunda oportunidad para todo esto así que vamos para encima y gracias a ti y me alegro por tu éxito y que sigas brillando y que sigas para adelante y esta conversación Corillo esta es la razón por la que comencé a hacer podcast de verdad mira tengo hasta los peros parados por ahí que gran podcast gracias María a ti mi cielo Santi en los controles ya tú sabes comenta el Tony pregunta viene con más segmentos que a ustedes les va a gustar gracias María chau chau ¡Gracias!